Hola, bienvenidos de nuevo a ProtegeoTV. Soy Iván Ruiz. Hoy os voy a enseñar cómo se instala una mirilla digital en una puerta. En la parte de atrás, en el visor, tenemos que utilizar un tornillador de estrellas chiquitín y aquí sacamos este tornillo, que es el que sujeta el soporte del visor. Hay que tener cuidado porque es muy chiquitín y siempre se cae. Esto de aquí lo sacamos de su sitio, dejamos el visor y esto es lo que vamos a pegar en la puerta. Lo que vamos a hacer es sacar el protector del adhesivo y esto lo vamos a pegar bien centrado en lo que es el agujero de la puerta. Centrado y que quede recto. Cogemos el soporte, el adaptador y la mirilla por la parte de fuera, vemos que tenemos aquí lo que indica hacia arriba, porque a la hora de roscarlo, esto tiene que quedar hacia arriba. ¿De acuerdo? Introducimos lo que es el cable de comunicación al visor, pero con esto tenemos que tener muchísimo cuidado al meterlo, porque normalmente al girar con el tal se pinza y se estropea, entonces pierde la garantía. Lo introducimos por la parte de aquí, de fuera, con la flecha roja hacia arriba, y metemos, introducimos el adaptador por aquí y roscamos. Cuando ya lo tenemos apretado con la mano, podemos darle un último apriete con esta pieza que llevo. Conectamos esto en su posición hacia arriba, a lo que es la cámara, al visor, y esto de aquí tiene una pestañita que es la que tiene que entrar aquí, y luego encaja así. Esto de aquí lo doblamos con cuidado, con cuidado, y una vez que está posicionado, introducimos el tornillo, sujetamos el visor con el tornillo en el agujero. Una vez instalada la mirilla, toco el timbre, ding dong, pulsamos el botón, y protegeate. Suscríbete a mi canal, dale a la campanilla para recibir los avisos y las autosesificaciones. ¡Gracias!